Buenos días mi gente, hoy me toca a mí, ya me sacaba el rollo, estaba aquí sentado y le digo venga prepárame el desayuno y ahora por listo te lo vas a preparar tú, así que hoy me toca a mí, mirad mi gente ya le he puesto, pero así de fresca que se ha quedado, así de fresca ha sido dura más en traje, venga a ver el desayuno, ahora por listo te toca a ti, ya se ha quedado el rollo, bueno mi gente pues nada, deciros que paséis un feliz martes, que todo vaya muy bien, que todo vaya de lujo y nada, vamos a desayunar y nos vamos para el campo, a ver qué nos encontramos hoy por ahí, a ver si se te va a salir café ahora, no, no, todavía queda, encima está apretando mi gente, bueno os lo he dicho, un feliz martes, en nombre de la manuela mío, de todo el equipo, que todo salga muy bien y que siempre, siempre, siempre para arriba, nos vemos.